Feliz cumpleaños Adrián Así que me siento aquí en México con ustedes Gracias a todos por su generosidad y por permitirnos a nosotros en el proyecto entrar a la Ciudad de México por la Puerta Grande y Adrián, bienvenido a la cuarta década de tu vida y que Dios te bendiga